A escasas 12 horas de que arrancó el Buen Fin, personal de la Procuraduría Federal Consumidor en el estado ya había realizado tres conciliaciones, principalmente porque no se entregaban las mercancías y porque no se estaban respetando las ofertas señaladas en el producto. La delegada de la Profeco en el estado, Dalia Garrido Rubio, informó que se cuenta con módulos en plazas comerciales para que la población pueda emitir su inconformidad. También hay células itinerantes que estarán atendiendo en Corregidora, San Juan del Río y otras zonas. Señaló que por el momento no se han encontrado irregularidades en los recorridos que se están llevando a cabo desde el primer minuto en que inició el Buen Fin y que se mantendrán hasta el lunes en que concluye el programa que ya lleva ocho años y que busca incentivar la economía interna. Lo que se han quejado mucho en estos ejercicios del Buen Fin es precisamente eso que tú comentas, que tienen la sensación de que suben el precio para después hacer un falso descuento y quedará lo mismo. Para ello, la Profeco semanas atrás se ha puesto a hacer un levantamiento de precios a efecto de tener los datos exactos en una lista de qué costaba la lavadora que está ahorita ofertándose al 30%, cuánto costaba hace un mes, por ejemplo. Y así varios artículos, los más vendidos. Nosotros tenemos ese listado para cuando tenga alguna sensación o alguna evidencia. Inclusive hemos tenido casos que nos llevan la fotografía de que tomaron la evidencia de lo que costaba hace un mes. Y cuando ya tenemos eso, pues nosotros hacemos la conciliación y si es necesario, bueno, pues se hace un procedimiento por infracción a la ley y bueno, pues las multas pueden ser muy altas. La Profeco puede multar hasta por dos millones y medio. La delegada de la Profeco llamó a la población a quejarse si es sujeta de algún abuso y quien lo cometa reciba la sanción o en su caso resuelva cómo se ha hecho hasta ahora. Informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría. Noticias RTQ, María Isabel Tierra.